Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y más cuando se está cuidando a un menor, pues la mínima distracción podría terminar en una tragedia. ¿Qué pasa si el bebé se encontraba? En latina la madre salió a ver su celular porque escuchó una notificación. El menor se quedó sin compañía por 10 minutos y cuando Linton regresó descubrió que se había ahogado. En las primeras declaraciones, la madre reveló que salió del baño para contestar el teléfono. Lamentablemente, tras una extensa investigación de las autoridades se descubrió que salió para revisar sus perfiles de Facebook e Instagram. Seguimos investigando todos los detalles por el momento podemos decir que se trató de un descuido de la madre, explicó el portavoz de la policía a través de un comunicado. Ahora, Kyle Linton está esperando la fecha en la que se presentará ante una corte para que dicten su sentencia. En caso de resultar culpable, la mujer podría pasar hasta 9 años tras las rejas por los delitos de abandono de menor, lesiones por negligencia y lesiones a menores. Por el momento se encuentra en libertad, sin embargo, tiene que acudir de inmediato a un tribunal en caso de que así se requiera. Con información de ojo, 20 minutos y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments